¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, how pretty! ¡Ay, kiyawai! ¡Ay, love it! ¡Oh, it's acai! ¡Ay, kiyawai! ¡Ay, kiyawai! ¡Ay, kiyawai! ¡Ay, kiyawai! ¡Gracias! 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 Voy a probar esto ¡Ay no! La segunda sí ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ay no! ¡No! ¡Fucking cool! ¡Oh! ¿Ves que bien te quedas ahora? ¿Está relajada? ¡Ah! ¡Ah, aquí! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, tiendas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Bueno, pero puedo hacer como cinco, ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que guay! Gracias. 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 Gracias.